Hola amigos, seguimos con la poesía, esta vez verdadera poesía, no poemilla. Está formada casi todas las poesías que yo hago por versos octosílabos, por una deformación que tengo del cante hondo. Casi todas las letrillas que canto o que creo son con versos octosílabos. Bueno, vamos allá, una décima y un soneto. Vamos con la décima, ambos dedicados a los ojos de la joven. Décima dedicada a los ojos de una nieta, una amiga, mi amiga Victoria. Nos calan con su mirada, con su carita de rosa, bellísima mariposa, con ternura reflejada y de inocencia sobrada. Son sus ojos inocentes, muy dulces, resplandecientes, que muestran el infinito de un paraíso bendito y un mundo a un mundo de penitentes. Soneto informal dedicado a mis dos primores de sobrina, nietas, ya mujeres, cuando se escribió eran adolescentes. Elena y María. Ojos dulces y serenos, enamorado me habéis, soles del mismo universo, ¿de qué galaxias seréis? Dulce fábrica de risas, inmaculada sonrisas, envidia soy de la prisa, de indiscutible belleza. Preciosas ninfas del agua, o mejor aún, del cielo, pues deportáis en grandeza. ¿Qué tesoro atesoráis? ¿Será el amor reflejado en los ojos que mostráis? El Parque Málaga, 4 de marzo del 2016. Que tengáis buena tarde. El Parque Málaga, 4 de marzo del 2016.